¿Cuál fue el tercer corredor? Secretor, gracias por la oportunidad, y bueno, como dice, siempre dimos el 100%, que es lo más importante, lastimosamente no bastó para la medalla de oro, el equipo de Canadá está bastante fuerte, específicamente su tercer hombre en este momento creo que es uno de los mejores del mundo, y mira, no nos bastó, pero bueno, seguiremos trabajando, quedan muchas cosas por delante, la clasificación arriba, que gracias a Dios en este momento estamos dentro, y mira, es lo que más nos interesa, bueno, seguir siendo constante para sumar más puntos. Bueno, sí, ahora tenemos el campeonato Panamericano, que es ahorita en Chile dentro de un mes aproximadamente, es el que nos da punto para los Juegos Olímpicos, por ahora estamos dentro del ranking entre los primeros 10 que clasifican a las Olimpiadas, y esperamos con el favor de Dios trabajar duro para tratar de mantenernos en el top 10 para poder clasificar arriba. Gracias por ver el video.